La naturaleza para dotarte de tan perfecta hermosura. Ni los santos en su visión divina gozan tanto como yo al contemplarte. Pues una dicha mayor obtendrás si perseveras en tu entorno. ¡Oh, bienaventurados oídos míos, que tan indignos sois de oír promesa tan hermosa! No, bienaventurados no, más bien desventurados, pues la paga será tan fiera como merece tu loco atrevimiento. Has sido hábil intentando embaucarte Calixto, pero un hombre como tú no puede igualarse a una mujer como yo. Vete de aquí, insensato, que mi paciencia no puede tolerar que sigas declarándome un necio amor. Y de aquí, más como aquel contra el que la fortuna clava sus crueles dardos. Abre la cámara y prepara la calma. Preparada está ya, señor, y guardada en las armas y ensillada... Pues cierro la ventana y deja a la tiniebla acompañar al pobre con mis pensamientos no son dignos de luz. ¡Oh, maravillosa muerte, aquella gajuda a los afligidos! ¿Qué os ocurre, señor? ¡Cállate! O mis manos antes de mi muerte serán tu fin. Está bien, callaré, ya que a solas quieres padecer tu mal. ¡Ven con el diablo! No creo que conmigo vaya que contigo está. Lo que yo me digo, ya no loco, sino herente. ¿Pero qué dices? ¿Tú te he dicho que hablo más alto? Digo, señor, que resulta en herentes mis palabras. ¿Por qué? Pues porque lo que dices contradice la religión cristiana. Vamos. ¿No eres tu cristiano? ¿Yo? Meliveo soy. Y a Melivea no. Y en Melivea creo. Y a Melivea amo. ¡Ay! Y como Melivea es tan grande, no cabe en el pecho de mi señor, y por la boca se le sale a borbotones. ¡Ay! Estos son los amores de Calixto. ¡Ay! Este es su fuego. Como si el amor solo contra él asistara su... ¡Ay, madre! ¡Ay, Semproño! ¡Maldita sea! ¿Qué te pasa, Alicia? ¿Estás enfadada conmigo? Tres días antes que no me ve. ¿Tú crees que la distancia puede apagar el fuego de mi corazón? ¡No! Porque yo voy conmigo más. Así que no me atormenten. He venido a hablar con madre. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué son esos pasos? ¿Quién? La cosa que me encomendó un fraile. ¡Muéstramela! ¡Ah! ¿Con qué quieres verla, no? Los ojos se que salten. ¡Anda! Ve a verla y déjame a mí para siempre. ¡Que no, cariño! ¡Que no quiero ver a esa mujer ni a nadie más! ¡Anda! Y ahora déjame. ¡Que he venido a buscar a madre! ¡Anda! ¡Vete y éstate otros tres años sin volver de nuevo! Quisiera espalmelo, querida, gozaríamos. ¡Sempronea Melicia! Prima de... Areusa. De Areusa. ¡Maravillosa! Pues aquí está quien te la dará. ¡Pero silencio! ¡Que mire que allí estoy tu nuevo amigo sembronio! Señora. ¡Acepta la humilde ofrenda a aquel que la vida ha cumplido! ¿Qué le dio? ¡Cien monedas de oro! ¿Habló contigo la madre? Sí. Ahora, madre, ven y consola tu casa. Y después ven y consola la mía. ¿Qué le dios contigo? Y este me guardo. Hermanos. ¡Cien monedas guía la madre! ¡Hice bien! ¡Que se hiciste bien! Pero... Entremos. Porque de este negocio quiero hablar contigo más que espalmelo. ¡Amenaza! Y todas acaban rogando. Madre Celestina, mira bien lo que haces. Es que quien mal empieza... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué novedad es esa de venir hoy, Don Péter! ¿Qué? Vengo poco. Porque me gustas más cuando te enfadas. Anda, boba. Sube a por un bote de aceite de mi morazo. Y trae un papel escrito con sangre de murciélago del arca. Y no te olvides de los inmuebles. Vaya despensa tiene esta casa. Solo le falta lo pedir el pellejo a un gato negro, vamos. No, madre. No, madre. Aquí te lo dejo. Yo... Me subo a la alcoba, por ejemplo. Que nosotros no necesitamos tanto mejor... Conjuro de triste Plutón, señor de la profundidad infernal. Yoma, Celestina, tu más conocida clienta, te invoca por la virtud y la fuerza de estas palabras. Por la áspera ponzoña con que se hizo el aceite que junto a Lidana. A que venga sin tardanza. A obedecer mi voluntad. Para que me nivea. Lo compre y cuanto más lo mide, tanto más su corazón se ablande al amor de Calixto. Si no lo haces, denme por mortal enemiga. Con mis fortunas adversas me hallé falta de dinero. Y no vi otra solución que comprar un poco de helado. Escuché por tu diada Lucrecia, que pedía el rey de necesidad y aquí me tienes. Vecina holgada, tu raza y un crecimiento me mueve. Me hizo. Lo dices de verdad. Si el helado es bueno, te será bien pacado. Bueno, señora. Fino como el pelo de una cabeza y fuerte como la soga de un barco. Tres monedas me daban ayer con la onda. Deja que yo te daré lo que pido. Aquí anda el diablo buscando su orgullidad. Eh, buen amigo, vamos juntos. Sí, sí. Bien. Bien dices que los días no pasan mal. No te conocieras, sino por esa señal en la cara. Se me figura que eres hermosa. Por la pared. Muy cambiada, ¿está? Celestina, madre, ¿sabes que hoy me va a conocer tu compañía? Vas a mi figura que se te hace tarde y no debes haber venido. Vé con Dios. Sonza, entonces ya ve ya. Piensa, ve Dios, que prefiero mil veces quedarme aquí charlando contigo que yendo a comer a casa. Además, si permiso me dais, os diré la verdadera causa de mi venida, que es otra que la huida por ti. No tengo cierta puntualidad. Señora, traigo la palabra de un caballero que él dice que vivirá con una palabra de tu noble boca. Señora, no te entiendo. No tengo. ¿Te das noticia en esta ciudad de un caballero mancebo y gentil hombre al que todos llaman Calixto? Ya, ya, una vieja, ya. No digas más ni sigas adelante. ¿Ese es el doliente por quien has hecho tantas premisas en tu demanda? ¿Por quien has venido a buscar la muerte para ti? De locuras serás humanas, quemadas seas, concahueta, falsa, ¡fuera! ¡A la calle! El mal ahora viene si me falla el locuro. ¿Aún hablas entre dientes? Más fuerte esta batrolla.